Bueno, estas actividades sin duda alguna son de gran importancia y trascendencia a nivel social. El movimiento indígena popular realiza actividades, no solamente con fines de políticos, sino en realidad con esa sensibilidad social. Y bueno, pues esta ocasión contamos con el apoyo de la Policía Federal Preventiva, el área de gendarmería, una forma de sensibilizar las actividades de la Policía Federal hacia nuestra sociedad. El día de hoy se lleva el curso de primeros auxilios, no son los únicos cursos que se pueden impartir, hay una gran cantidad de cursos que suelen llevarse para la gente, para nuestros pueblos y comunidades indígenas. Y todo esto lo venimos haciendo en el marco del respeto a nuestros pueblos y comunidades indígenas. Debemos confiar, debemos tener esa certeza de que la Policía Federal Preventiva forma parte de una sociedad que se encarga de vigilar la seguridad misma de la sociedad, de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, y siempre con el mejor ánimo de mostrar qué es lo que realmente necesita nuestra gente y qué es lo que puede hacer nuestra gente cuando está directamente en contacto con la sociedad, con la población indígena. Porque finalmente muchas veces los primeros auxilios se requieren en las comunidades que están muy alejadas de los hospitales, de las clínicas, y para eso es importante tener este tipo de actividades. La sociedad debe estar concientizada, debe estar capacitada, pero sobre todo debe tener la certeza de que juntos, de que agrupados, de que en este tipo de actividades, pues debemos sacarle mejor provecho. Bueno, en estos momentos buscamos esta capacitación para nuestros pueblos y comunidades indígenas. En el marco de los pueblos y comunidades indígenas, o el respeto de ellos, llevaremos capacitación en tácticas de auxilio, llevaremos capacitación en el tema de bullying escolar, con el fin de ir concientizando e ir preparando nuestra sociedad. Bueno, finalmente un proceso electoral siempre concluye con el emitir el voto, pero no ahí determinan las necesidades de nuestra sociedad. Al contrario, es cuando realmente ahí surge la necesidad de que nuestros pueblos y comunidades indígenas no sean olvidadas. Y parte de esa capacitación, parte de esta cercanía con la gente, es capacitarlos, es acercarles este tipo de enseñanzas para que finalmente sirva de mucho al apoyo y el auxilio de nuestros pueblos y comunidades indígenas. Pues como siempre, de verdad agradecer a esta gente tan atenta, a estas comunidades indígenas, por supuesto que buscamos integrar a nuestras juntas auxiliares, a nuestras comunidades, no solamente del municipio de Zacapuaxla, sino de todo el distrito, de toda la región, para que finalmente la capacitación llegue hasta los últimos rincones, no solamente llegue a las cabeceras municipales, sino que llegue a las juntas auxiliares, a las comunidades, pero siempre bajo esa sensibilidad de un servicio a la sociedad. Yo soy originario de Zacapuaxla, soy orgullosamente zacapuaxteco, soy de una junta auxiliar de las Lomas, y bueno, pues qué mejor integrarnos dentro de estas comunidades, dentro de estas juntas auxiliares, en miras a un trabajo coordinado con la cabecera municipal y con los demás municipios de la región. En estos momentos solamente estamos trabajando con el municipio de Zacapuaxla, con comunidades y juntas auxiliares, están presentes la junta auxiliar de Tatoscac, de Atacban, de Comaltepec, y bueno, finalmente vamos integrando este tipo de actividades en las diferentes juntas auxiliares de nuestro municipio, de la región y de los diferentes municipios que existan. Miguel Flores Martínez, presidente de Auxiliario de Comaltepec. Bueno, se tiene un contacto con la Policía Federal Preventiva en el área de Gendarmería, lo que es en el área de Aproximación Social. Con ellos se les platicó y se les llegó un acuerdo donde ellos nos brindarían un taller acerca de los primeros auxilios a nuestras policías auxiliares, que son normalmente conocidos como topiles. Bueno, existe en cada una de las comunidades, invitamos a otras comunidades, las que tenían gusto de participar en este taller, lo cual lo vemos muy necesario, ya que pues sí hay una... a veces en ellos actuar, porque ellos dan un servicio, el servicio normalmente es de un año, varía en las comunidades, pero no. En nuestra comunidad el servicio de ellos es un... tarda un año. Ellos acuden en diferentes... a lo mejor en los resguardos de los bailes, en los resguardos de las fiestas patronales, brindan a lo mejor auxilios en que se esté quemando alguna casa, algún robo a casa habitación, este... o incluso en algún delito de flagrancia, ¿no? Todo eso ellos tienen que actuar por la... por el servicio que están brindando a la comunidad. El mando de ellos está directamente con el juez, están... el juez, él es el mando directo de ellos, y este... con nosotros pues ya sería la... la policía auxiliar. Este... pues sí es necesario, también les van a dar un taller de técnicas y tácticas policiales por parte de la Policía Federal Preventiva, pues más que nada por lo... por lo... por la necesidad que se tiene hacia la comunidad, por la seguridad. También lo vemos un poquito, pues este... que se ha disparado un poquito la... la delincuencia en cuestión de casa habitación. Nosotros lamentablemente hemos sufrido a partir de mayo hacia acá, hemos sufrido como... como seis robos... seis robos a casa habitación. Afortunadamente no ha habido este... incidencia con la gente, lesionados o así, pero... pero sí se han robado su patrimonio, que es lo económico, que es lo que buscan, ¿no? Entonces por esa razón, este... estamos capacitando a nuestra gente, estamos capacitando a los auxiliares para que ellos también sepan cómo actuar en cuestión de... de ese tipo de... de delitos. El curso inicia... ahorita inició a las 10 de la mañana y está programado terminar a las 5 de la tarde. Entonces, este... pues nos acompañan compañeros de... de Atacpan, Junta Auxiliar de Atacpan, Junta Auxiliar de Itatosca, de Xalticpa, de... de otras comunidades que... de San Juan Taitic, este... otras comunidades que se les dio la invitación y afortunadamente, pues, este... lo ven a bien este curso y pues están aprovechando, aprovechando este... este taller. Prevenir, antes que nada, este... todo tipo de delito y otro, pues, este... también en cómo deben de actuar nuestra policía, ¿no? Porque antemano hoy, este... existe mucho lo que es derechos humanos, tanto, pues, los derechos de los policías, tanto como los derechos de la... la misma... de los mismos delincuentes, ¿no? Porque ahora, con la nueva reforma, este... en materia de seguridad pública, pues, eh... han cambiado muchos, mucha... muchos... muchos artículos. Perfecto. ¿Algo más que deseo comentar, presidente, finalmente? Pues, eh... seguir invitando a... a la comunidad, en especial, como al Tepec, eh... invitar a los... a los ciudadanos de que, pues, apoyémonos entre ciudadanos en vigilar a... este... a nuestras propiedades, eh... algunas personas que lleguen a ver sospechosas y no los conozcan, por incidencia, dos, tres veces que pasan en el mismo lugar y... y este... o que se vean con el simple hecho que sean sospechosas, pues, de inmediato no notificarnos ya sea el número de la presidencia auxiliar o directamente con el juez, o si no, pues, directamente con el municipio, también el municipio nos está brindando el... los recorridos, pero... si es necesario la participación de la misma comunidad para que podamos, este... actuar en su momento y con oportunidad para que no, este... pues, a veces, lamentablemente, ya cuando sucede es cuando se da una cuenta, pero... ojalá, este... sin... que entre vecinos nos echamos la mano, yo creo que, pues, este... estaremos mejor organizados y actuaremos con mayor responsabilidad. Palamón Puentaflores, presidente auxiliar de Atacpan. Este... me parece... muy bueno porque, este... en nuestras comunidades, este... carecemos de... o ignoramos nuestro equipo de seguridad, no tiene nada de capacitación y, por lo tanto, ignoran cómo actuar en un momento dado. En este caso, ¿cuántos policías tiene usted allá en la comunidad? Trece. Trece policías auxiliares. Para que tenga una mejor, este... seguridad la ciudadanía, como en primeros auxilios, en... caso de algún robo o X cosa. Y yo invitaría a más comunidades porque ahorita, desafortunadamente, somos pocos y hay poca asistencia, pero, a lo mejor, y haya otra oportunidad, este... invitar igual a las demás comunidades que se integren a este trabajo, que es muy bueno. Buenos días, mi nombre es Israel Flores Castillo, presidente auxiliar de Tatosca. Hoy se da una gran oportunidad de trabajar con la Policía Federal Preventiva aquí en la Junta Auxiliar de Comaltepec. Darnos un curso de capacitación a lo que son los presidentes auxiliares, así también como comandante de la seguridad, policía auxiliar de las juntas, para, bueno, en este caso, pues, tener... tener... capacitada al personal para cualquier acción o incidente que se le vaya realizando en las comunidades, ¿no? Realmente, la seguridad pública es un tema muy importante en el cual debemos todos estar a vanguardia, pero hoy se da una gran oportunidad de poder hacer esta convivencia, esta capacitación importante donde se tocan temas que son realmente prioritarios, que debemos conocer para cualquier acción de manera de emergencia. Son temas que realmente vivimos día con día, tenemos a los alumnos de las escuelas, la gente que camina, la gente que está en los trabajos, regularmente en el campo, se ven en diferentes situaciones, y si no tenemos al menos una noción, un conocimiento básico de cómo poder dar un auxilio a la gente, realmente es muy difícil, ¿no? Pero con esto, yo creo que quedamos un paso más al tema de la seguridad. Realmente, mientras más información tengamos sobre los asuntos de la seguridad, es mejor porque así tenemos una tranquilidad con la gente de una manera mucho más efectiva. Tenemos ahorita activos 25 elementos de la Policía Auxiliar, 25 elementos, 15 son de la Junta Auxiliar de Tatosca Centro, y 10 más son de la inspectoría que está en Colosica, de la tercera extinción de Tatosca. También cuenta con sus elementos que hoy están recibiendo su capacitación formal para que puedan atender la seguridad de la Junta Auxiliar. Al inicio de la administración, por parte del Ayuntamiento Municipal, recibimos la capacitación de la Policía Municipal. Por repetir, hoy reforzamos los conocimientos con la Policía Federal, donde traen temas un poquito más profundos y un poquito más completos para poder realizar estas acciones. La invitación ha estado y estará siempre abierta para que todos los que estamos al frente de alguna comunidad se acerquen, sean parte de ese tipo de acciones que son en beneficio y en pro de la seguridad pública de cada comunidad o Junta Auxiliar. ¡Gracias!